Hace un par de días usted nos vio, a lo mejor no aquí, transmitiendo en vivo y en directo, pero sí en la conferencia de prensa de Morena a nivel Estado, allá en Puebla, en donde planteamos en la conferencia el tema del clasismo de Eduardo Rivera al llamar morenakos a quienes respaldan a Alejandro Armenta, la 4T y el proceso de transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí también exhibimos lo que publicó el Universal, la bolsita de millones que tendría Mario Riestra, el candidato del PRI, PAN y PRD, a la alcaldía, a la presidencia municipal de Puebla Capital para comprar votos y para la campaña negra, la guerra negra. Ahí me encontré a Violeta Becerril, quien formaba parte del presidium de la mesa principal. Ella es candidata de Morena a la alcaldía de Ocoyucan, allá en Puebla, y se me acercó y me dijo Vicente, ayúdame a denunciar, porque está en juego nuestra integridad y si me apuras tantito, nuestra vida. Y le agradezco mucho que haga circo, maroma y teatro para lograr esta conexión, este enlace en vivo y en directo y hablar con nosotros sin censura. Violeta Becerril, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenos, buenas tardes ya. Hola Vicente, muy buenas tardes Toño. Estoy feliz, ya estamos a pocos días de la jornada electoral, de lograr que por fin la transformación llegue a Ocoyucan, pues seguimos caminando, seguimos caminando, vamos por el último tamo. Créeme que el 2 de junio Morena ganará todo aquí en Ocoyucan, seré la primera presidenta municipal. Violeta, aprecio tu optimismo, pero también aprecio tu confianza. Me decías que no ha sido fácil, me decías que Antorcha Campesina está operando para amedrentarlos y que están dispuestos a todo. Eso me preocupa, Violeta. No, pues a mí más me ocupa también. Y fíjate que pues Antorcha Campesina lleva aquí en el municipio 33 años de saqueo, de corrupción, de privilegios, de desvío de recursos, de falta de trabajo. Es una organización que seguramente tú conoces bien y aquí en Ocoyucan nos ha hecho mucho daño. Eso se va a acabar. Vamos a acabar con ese casicazgo, con la labor que estamos haciendo. La gente está muy convencida, está harta. Por supuesto, pues estamos aprovechando ese convencimiento para presentarles nuestra propuesta electoral. Por supuesto, lograr que por fin el gobierno de la transformación aterrice aquí en Ocoyucan. Quiero comentarte que ha habido, pues fieles a su estilo, fieles a su estilo corrupto y deshonesto, ya andan comprando credenciales de lector, andan entregando pinacos, calentadores solares, despensas celulares, un sinfín de acciones, pues vaya, muy característicos de ellos, ¿no? Buscan ganar con dádivas, con regalos, lo que no han ganado en las calles, porque además es un candidato que no camina para nada. El candidato del antorchismo hoy se disfraza de pan, hoy ya le hemos nombrado el pantorcha, porque pues es un candidato que viene de las filas del antorchismo y sabedores de qué iban a perder, pues van en coalición con pan, aún así van a perder, aún así van a perder y pues vaya. Nosotros sabemos que el proyecto de trabajo está acá y por eso todos los días estamos caminando. También te comparto que hay algo que tú escuchaste el día de la rueda de prensa ahí con nuestro futuro gobernador, el tema del secuestro al Consejo Municipal Electoral. El gobierno antorchista secuestró a todo el Consejo. Los capacitadores, los supervisores, los consejeros son miembros afines a la organización antorchista y también fueron hasta hace unos meses empleados del ayuntamiento antorchista. Entonces, pues es una situación, ellos buscan ganar en la mesa lo que no han ganado aquí en el campo. Nosotros por eso lo denunciamos, así como también pues los fraudes que están cometiendo, están engañando a las personas, no lo vamos a permitir. Nosotros todo el tiempo los estamos exhibiendo como lo corruptos que son y pues yo te agradezco tu espacio. Violeta, que agarren los tinacos, que agarren las despensas y luego toma tu voto, ¿no? Sí, eso es lo que siempre nosotros exhortamos. Mira, estamos muy cerca de las personas, todos los días tenemos reuniones, todos los días tenemos brigada. Hoy hice un receso para poder estar aquí en tu medio. Te agradezco mucho el espacio y se los hemos comentado. Miren, agarren todo. No es su dinero, no crean que son los ahorros del candidato. Finalmente es dinero del pueblo, es dinero del pueblo y el día de la elección salgan, participen y voten por la transformación y esa transformación está en este proyecto. Ya en las próximas horas vamos a denunciar pues los fraudes que están cometiendo. No nos vamos a quedar calladas, tampoco me intimidan. Igual hace unos días, ya sabes, mensajes amenazantes, persecución, todo ya lo hemos denunciado. Vamos a seguir así, vamos por los últimos días de campaña. Estoy convencida que vamos a ganar, eso lo dicen las encuestas, eso lo dice pues el sentir de la gente. Y también me lo dice el nerviosismo de esta organización, que ya no buscan cómo perjudicarlo. Ya no saben más bien qué herramientas utilizar para ganarse la voluntad de las personas. Pero no importa lo que hagan, nosotros tenemos la voluntad, tenemos la confianza de todas y de todos y además tenemos un arraigo y conocemos muy bien al municipio. En ese sentido, pues esos son elementos que nos ayudan para salir vencedores en 2 de junio. Violeta, háblame de la importancia de Ocoyucan para las personas que no están tan metidos en el tema Puebla. Ojalá que este mensaje llegue directamente al corazón de Ocoyucan o de los familiares de las personas que viven y que van a votar en Ocoyucan. Pero ¿por qué es tan importante el municipio para que se consolide este proceso de transformación que de acuerdo a las encuestas encabezará Alejandro Armenta? Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, Violeta. Sí, pues Ocoyucan es bien importante, es de los 20 municipios de la zona conurbada de Puebla. Es un municipio que ha crecido tremendamente, hoy somos cerca de 45 mil habitantes, tenemos una de las zonas de mayor plusvalía que es nomás de Angelópolis. Entonces, pues nosotros representamos un peligro para esos privilegios del antochismo. Y yo les pido, les pido a las autoridades electorales que tomen cartas en el asunto, que volteen a ver Ocoyucan. Estamos ante un peligro de que esta elección sea robada. Sabemos que ellos de por sí compran la elección, ellos no ganan. Ellos la compran con todas las dádivas que entregan. Pero esta vez no va a pasar. Nosotros estamos preparados para todo en temas legales porque no podemos permitir que la voluntad de las personas sea arrebatada. Yo sé que tienes que correr, Violeta, y que pues hicimos grandes esfuerzos para lograr la conexión. Pero antes de que te vayas, un par de cosas. Primero, ¿qué le dices a la gente que aún no está definida? ¿Qué tan cerrada está la elección? ¿Qué tan cerrada va a ser la elección? ¿Qué dicen los números? ¿Y qué mensaje le das a esas personas? Pues yo les pido que participen. Vamos a ganar. Tenemos una ventaja de 13 puntos sobre el candidato de Pantorcha. Y le digo a la población, no se dejen engañar. A la población de la cabecera, de las juntas auxiliares, de las colonias, les pido que nos den la confianza. Ellos nos conocen. Ustedes saben que somos personas de principios, de trabajo, que viene de la cultura del esfuerzo. Y que lo único que buscamos es transformar a Ocoyucan y terminar con ese mal gobierno corrupto y deshonesto de Antorcha. Y a la comunidad de Lomas, que también pues ya tenemos ahí una población bastante grande que pertenece a Ocoyucan. Les pido que nos den la confianza. Queremos representarlos. No se dejen engañar. El candidato del PAN es un antorchista. Y ya sabemos todo lo negativo, que es ser parte de esa organización. Me refiero a sus líderes, por supuesto, porque ellos se engañan a las personas. Hay gente buena que se deje engañar. A veces la necesidad, pues, los orilla estar ahí. Les pido que salgan a votar, que convenzan que el 2 de junio cuidemos la elección. No permitamos que nos arrebaten el triunfo. Pues, estamos aquí. Ya saben en dónde está, pues, nuestro espacio, donde nos reunimos, donde, pues, generamos también, pues, esta cercanía con las personas. Vamos a seguir caminando. Y, pues, el 2 de junio hay que salir a votar todo morena. Vamos a ganar la presidencia de la República. Y aquí en el gobierno del Estado, pues, nuestro abanderado será nuestro candidato Armenta. Y precisamente con eso quiero cerrar. Seguramente nos veremos en el cierre de campaña de Alejandro Armenta, un cierre de campaña que contará con la presencia de la doctora Claudia Sheinbaum ahí en Puebla. ¿Qué visualizas cuando se habla de votar 6 de 6, 5 de 5, dependiendo del lugar en el que se encuentran las personas que nos están viendo y escuchando? ¿Qué visualizas al momento de la victoria, Violeta, si las encuestas se confirman el 2 de junio? ¿Qué visualizas? ¿Qué ves hacia adelante? Pues veo el mejor gobierno del Estado en la historia de la mano de nuestro senador y futuro gobernador Armenta. Él es un hombre comprometido que conoce todo el Estado y que, pues, vaya, quiere transformarlo. Veo un triunfo arrasador en todos, en todas, en municipios, en las gubernaturas, por supuesto, en la presidencia nacional. Vamos a ganar, estoy convencida de eso, y vamos a construir juntas y juntos el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y también me va a dar mucho gusto saludarte el día del cierre de campaña. Ojalá que podamos ahí tomarnos una foto. Claro que sí, arroba bio de Violeta Becerril. Arroba bio Becerril es el Twitter o la cuenta de X de Violeta Becerril Fragoso, candidata de Morena a la Alcaldía de Ocoyucan, allá en Puebla. Pues toda nuestra solidaridad, Violeta, cuídense mucho. Gracias. Hay que llevar las cosas con pasión, pero con cuidado. Y aquí estamos siempre abiertos para hacer la denuncia que corresponda. Te mando un abrazo, saludos a la familia, y estamos al pendiente. Muchas gracias, Vicente, Toño. Feliz de haber estado aquí, de compartirte el proyecto, y por supuesto, pues las denuncias que estamos realizando. Vamos a ganar, y pues te saludo con afecto. Muchas gracias. Gracias. Violeta Becerril Fragoso, candidata de Morena, por allá en Ocoyucan, en Puebla, a la presidencia municipal, obviamente, hablando con nosotros sin censura. Y en este momento...